Y al parecer serían manos criminales que estarían causando los incendios forestales en el casco urbano del municipio de Arauca. Bomberos hacen un llamado a las autoridades competentes. Al parecer manos criminales serían las causas de los grandes incendios forestales que se están presentando en el casco urbano del municipio de Arauca. En las horas de la mañana el humo por las quemas cubre gran parte de la ciudad. Tenemos ese fenómeno que el municipio de Arauca desde enero hasta la fecha no han cesado los incendios forestales. También nos acompañan del vecino país que ya no hay nada en control de quemas, han quemado de por demás. Pero lo que tú dices, aquí tenemos más de ocho días en el sector de la Virgen al Colegio Palo Neruda, ocho días, dándole todos los días apagando allí. No sabemos qué es lo que pasa si es que nosotros apagamos y enseguida le están metiendo candela. Hemos encontrado personas debajo del puentecito que quedan ahí aledaños. Entonces pues yo le pido a las autoridades como policiales que por favor nos ayuden a vigilar y a controlar estas personas así. Ya hallamos más de doscientos incendios forestales atendidos en lo que es de enero a marzo. El comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca manifestó que en el área rural se vienen presentando incendios donde se benefician algunas personas. Se nos están presentando incendios forestales rurales, hay personas que están beneficiando de estos incendios, no menciono quiénes, pero ustedes ya conocen. Y tenemos gran cantidad, tú conoces ese fondo aquí en vereda Mategallena-Lasaya que llaman las maracas hacia Caño Negro. Toda esa parte está quemado. Nos agarró aquí lo que es la salla y ya les llegó al Rosario también o del Rosario pasó a la salla este gran incendio. Hay una gran cantidad de terreno o pastizales, montañas y arbustos quemados, Carlos. Para el socorrista de la capital araucana, las quemas en la sabana no ayudan a fortalecer la tierra ni el pasto. Si tú quemas, la tierra no es abonar, el pasto sale más descalcificado. Lo que pasa es que hay unos grupos que queman para beneficio de ellos mismos. Entonces ya los campesinos, ya los finqueros no están quemando. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento y ya saben que ahorita no hay pasto. Luego acá es la tierra y los animales, llámese, todo lo que tengan allí se les va a morir por falta de pasto. El jefe de los bomberos aseguró que sí existen manos criminales en los diferentes incendios forestales que se están presentando en el casco urbano. Claro que sí, claro que sí. Porque es que esos incendios no vengan que usted, que es la temperatura. No, es porque están haciendo los incendios. Hay pirómanos que los están haciendo. También hicieron un llamado a las autoridades competentes para que apliquen el comparendo ambiental a los pirómanos que vienen causando los diferentes incendios forestales.